En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a demostrar mucho amor en el Chile de hoy, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, respondió. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, Pienso que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, Besa a esta mujer, Entré en tu casa y no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, Tus pecados te son perdonados. ¿Qué regalo escuchar en este día de las glorias del ejército? Escuchar este evangelio donde Jesús nos invita a ser generosos, a no cansarnos de amar, porque la medida del amor, siguiendo el corazón del maestro, es infinita. Y no sólo sentir amor, sino demostrar mucho amor. Porque podría ser que haya personas que en su interior realmente quieren mucho a los demás, pero el desafío está en demostrar ese amor. En gestos concretos, en iniciativas solidarias, en actitudes especialmente, lo decimos hoy día, de tolerancia a los que piensan o sienten distinto, de respeto por las diversidades, de inclusión y de integración de los que han venido a ser patria en Chile, donde podamos no sólo tolerarnos, sino la palabra clave sería aceptarnos, para vivir en una genuina unidad, en la diversidad. a este Dios de amor, a este Dios que hoy día cuenta con nosotros para dilatar el corazón y para demostrar, en medio de todos los que viven hoy en este país, una más intensa, genuina y generosa capacidad de amar, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y bendiga a este país, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Viva Chile!